¡Hola chicos! Acá está en el video, estamos con el Lobo 7 Sí, uh, tengo una cosa Bueno, ya lo oyeron Y estamos en un turno, acabamos de empezar Y estos zombies nos persiguen, nos están bajando la vida Bastante, el Lobo ya consiguió Algo para pegar Y mata al Lobo, tú eres mi hombre Uy, este zombie está Bastante duro Bueno, este juego tiene las temáticas de Minecraft, o sea, las temáticas como Cuadra o todo Y luego ya se va a morir Yo tengo 60 Pero la gracia es sobrevivir Se pueden craftear cosas, como ven si ven al tab Solo tenemos 4 cosas Para guardar en el inventario y si conseguimos una mochila Tenemos muchas más Es bastante real Por decirlo así, uno puede subir Cosas con experiencia, la experiencia se consigue Matando zombies, acá como ven podemos craftear Y este es mi personaje Ay, soy tan lindo Pero bueno Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer? Luego ya tiene un sombrero y de vaquero Toca Entonces uno consigue Sí, uno consigue acá las cosas O buscándolas, como en estas casas O crafteándolas ¿Y cómo se craftea luego? Yo porque yo no tengo ni idea, la verdad Pues es que solo es de crafteo para madera La verdad O sea, para construir O sea, usted no tiene ni idea Solo es para eso No se puede hacer más Luego vamos al... ¿Al granjero? Sí Allá hay otro granjero Porque por allá Ah, sí, sí Sí, por allá Entonces, esto va a ser como una serie Tal vez alguna vez traigamos a un invitado ¿Cierto, Lobo? Sí ¿Cómo se pueden jugar? Ya mil personas Bueno, tampoco Porque es muy cargado Bueno, entonces Aprovechamos para inventar personitas Pero la serie en sí Va a estar lobo de protagonista ¿Cierto, Lobito? Ay, tan hermoso No, protagonista No, no sé Hola, Lobo La cara de Lobo parece un 3 Entonces, tal vez Vean cortes Por si hemos caminado por mucho tiempo o algo Entonces, no se preocupe A ver si... Oiga usted, ¿por qué correr como más rápido? Porque primero corrí y luego ya Amigo Uy, hay un montón de zombies, Lobo ¿Por qué se va? ¿Por dónde están los zombies? No sé Marita Me gusta llamar la atención No, muy bien, güey No, está bien Pues no, escape, escape No sea pendejo Que no hay nada De hecho, este juego pesa como Dos megabets O sea Oiga, encontré Semillas de tomate Eso, cojalas para cultivar Ah, ¿se puede también cultivar? Sí ¡Un hacha, un hacha! Coge eso ¿Un hacha? ¿Qué es eso? Bautiquín, bautiquín Eso, cartuchos Voy a saltar, chau, Lobo Yo, Lobo, cago el payaso ahí Tomate sin capo Capo, qué buenas Tengo más semillas, Lobo Ahí, Capo, necesitamos una maleta O un carro Una maleta, un carro Vea, ¿a qué cosas? ¿A qué cosas? Una magazine Más semillas de tomate ¿Cómo es que no se agachaba? Con... ¿Zeta? Con Zeta es como una culebra Hola Tan lindo Y con... Y con X se agacha Con QE hace como animaciones del Capdry Ghost Gran juego Que es una basura No hay más casetas acá Vea, acá hay algo No, no hay nada Allá O me pega ¿Y acá qué más? ¿No hay nada más acá? No, marica Vea, luego vayamos a esa torre Hay algo rojo allá alumbrando ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, Sally Ah, yo... Los zombies de este juego son muy chistos Vea, allá está la cosa roja Acá, como ven Uno puede conseguir un mapa Como para ubicarse ¿Cierto, Lobo? Sí Pero pues... Es lo... La verdad Hemos jugado bastante poco Y hemos investigado bastante poco De hecho, se lo hemos jugado Como el tutorial Y una partida Y... Para probar el juego Para ver qué tal era ¿Cierto, Lobo? Cierto ¿Lobo por qué no hablas? ¿Te da pena? No, porque estoy concentrado Es que me voy a morir, wey Me voy a morir ¿Cuánto de vida tiene? 30 ¿Ya ven blanco y negro? Sí, pues... Y no tengo comida Creo que nadie Pero a ver si yo tengo Y ni agua Tengo un hacha Tengo... Ah, tengo semillas de... ¿Qué hace ahí? Mirando aquí Tengo semillas de... Corn... Hasta amarillo ¿Cómo se llaman? Maíz Maíz Es muy biacal, ¿no? Aquí no hay nada Sí, sí es una torre en rojo Yo creo que sí Venga, el hacha no sirve para cortar madera Sí Pero no vaya a cortar todo Bueno Vea, sí, sí, estas son escaleras Ojo, acá se me parte todo el cuerpo Porque si uno se cae muy alto Se parte el pie Y se recupera como a los 3 minutos Oiga, no hay nada Acá hagamos Mierda Chao, lobo Baje bien, baje bien ¿Cómo hago? Tiene que bajar despacitico Venga, y acá no hay nada Y ahora, ¿a dónde vamos, lobo? Ay Le parte un hueso, ¿no? Sí No, marica Lobo, acá se pueden tener mascotas No Qué mal Qué tal que sí, no sé Vea, hay como archipiélagos Hay islas Ah, sí, sí, sí Vea, allá hay algo, allá hay algo Allí hay un carro Un carro y vamos a la ciudad ¿Me ve luego? ¿Me ve? No Ah, es que usted está re lejos Ah, velo acá Suérenme ¿Es una campaña? ¿Qué? ¿Qué golpe hay? No Vea, allá hay como ciudad Allí hay casas Sí Entonces, la temática de este Se llama un turnet del juego Es gratis Por cualquiera, no sé si ya lo dije Pero bueno, lo repito Por si alguien lo quiere jugar Si alguien lo quiere jugar con nosotros Que lo diga Y lo invitamos, ¿cierto, lobo? Cierto Lo vamos a subir una vez a la semana Para que no se haga tan pesado ¿Y qué día va a ser, lobo? No sé, marica Yo tampoco sé Vea, allá hay campañas Hay tiendas ¿Hay qué? Lo hace daño El micrófono Está bonito Allá debe haber cosas Ojalá hay una mochila Para guardar las cosas Y uno que tiene que construir una asada O bueno, armarla ¿Para qué? A plantar No Pero una pregunta ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el final? Que usted tenga todo, ¿no? O sea que ¿A ser el puto amo? Sí Que usted ya no le hagan nada Los hombres O sea que ya no me haga falta nada Sí Pues que eso sería Y vos sabes que estamos en normal, marica En hardcore Pues en hardcore Si nos matan Nos mataron, ¿no? No, no Y pues a los zombies No le dan en paz nunca Por eso Acá hay un molde, creo Creo que con un molde ¡No! Matelo Le di a usted Estoy muerto Váyase, 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 váyase Matelo, matelo, matelo Maté Luego hay una pistola ¿Lo cubro? Hay un problema Ah, pero no va a salir Salí rápido, salí ¿Se murió? Sí, sí, pero salí cerca Con mis cosas Hay un casco que alumbra Cójalo ¿Y se puede apuntar? ¡No tengo balas! Coja el casco, coja el casco ¿Dónde yo estaba? ¿Dónde está? ¿Dónde está usted? ¿Para dónde se fue? Lo que está, la casa que está Acá está usted ¡Hum! ¡Hum! Uf, que te estazo le pegué A ese zombie ¡Uf! Me mató Me mata, me mata No, no, no No, no, no Corra No, la cagué ¿Se murió? Sí Eso es marica, güey No, vamos rápido Uy, yo No, no aparecí en la Lobo abrazo Nos encontramos por fin De una hora y media No, Lobo No, me acacho Me acacho Como una culebra Bueno chicos Ya como vieron ese corte Y pues sí Nos estamos buscando durante Una maldita hora y media O sea, una hora y media Una hora y media De treinta minutos Y hasta que por fin O sea, sin joder Una hora y media No, maldita sea Luego acá hay una bala ¿Por aquí? No sé Ahí, claro Esto era todo lo que tengo ¿Tiene una mochila de sobra? No, tampoco Yo encontré un hacha Coges acá Para que esté allá abajo Vea que hay notas Para que es esto Escribir ¿Puedo escribir? Que va tan mal Se lo juro, se lo juro Vea Yo quiero Espera, a ver Pero, ah Me aparecís que Wright Vea En esta cosa ¿Usted no? Sí, pero no me dijo Ah, sí Ah, bueno Entonces Como ya habrán Como ya saben Pues Vamos a ¿Qué planeamos hacerlo? No sé, marica Acá se puede construir Casas y todo eso Aquí hay un Sí Oh, my God ¿Para qué sirven los moldes de tomate? No sé ¿Cómo hago para poner esta punta mierda? Ah, los moldes de tomate Se pueden comer O se pueden sacar semillas ¿Pero qué vamos a hacer, marica? Tenemos Pues tenemos que investigar Vámonos ¿Conduces? Y Investigamos A donde A donde quieras Lobo Mientras Ahora Rápido, marica Matelo, matelo Oh, escopeta Bájese, bájese, bájese Ya va a ser En serio No va a nada Una cabaña, una cabaña Esto parece Walking Dead Sí, marica Ya, 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 ya Bájese ya Me bajó Me bajé, me bajé Cojo Hay adrenalina Hay morfina Necesito vida Aquí está Aquí está la escopeta Pero es que yo no tengo mochila Aquí, aquí hay ¿Qué hay? Aquí hay Mochila, mochila, mochila Mochila, mochila Aquí hay un arco Coalo, coalo Oh my fucking god Hemos encontrado muchas cosas Drop Marica, vea lo que encontré ¿Qué encontró? Me inyecté algo No sé qué No sé si tu vida Tiene vida Me, justo me inyecté la vida Es que no sabía qué era Ya, ya, ya me equipe ¿Cómo se cogen las cosas? Con esto ¿Una escopeta? ¿No hay más cosas? ¿Ya cogió todo? Sí ¡Uy! No, que se quita mucha vida Es que no me mata Bueno, luego caminé Ya cogimos todo lo que ¿Dónde quedó el carro? Aquí hay balas Baterías, digo Cogerles Ya no me cae nada ¿Dónde? Aquí Donde yo estoy ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Nada Aquí hay baterías ¿Baterías o balas? Baterías Baterías ¿Para qué sirven? No sé Esperen, no me dejen No me dejen No me dejen No puedo entrar Ya ¡No! Listo Entonces, como se ven Acá se puede conseguir ¿Qué se puede conseguir? Lo ballesta Cuchillos Armas Rifles Arcos Su juego bastante completo En la noche Obviamente hay mucho más zombies Pero La gracia es Sobrevivir Y ser el puto amo En el mundo ¿No? Tener Todas las armas Entonces apenas veo que ya Somos casi Invencibles Pues se termina la serie ¿No? No Lo Casi me comen Marica Estoy muerto No, no Sobrevivir No Tengo una escopeta Sin balas Se ve muy chévere eso Lo mato Espere Voy con mi cuchillo Vea, vea Ojo Ojo me dispara a mi Desgraciado Vea, vea, vea Boom Boom Este cuchillo Yo creo que es el mejor cuchillo ¿No? ¿Cuál? Ah, que hay un poncho Arrupa, arrupa, arrupa Y estoy allá Véalo Tómese esto No sé qué sea Pero tómeselo Tómese esto Esto y esto Está hecho que no tengo ningún culo de espacio Y Tómese esto Y póngase un poncho No sé para qué sea un poncho Pero colóquese A ver Acá hay más notas Que no sé para qué sirven ¿Qué es esto? Bonjour Luego tengo algo Creo que Inter ¿Qué es esto? Tengo algo Que no me importa Je Jeje Tengo balas Tengo balas Civilian Bullets No sé No sé cuál es la diferencia Porque Hay bastantes tipos de armas De balas ¡Oh! Un revólver Este juego que haces ¡Oh! Y balas Swift Magazine Un tambor No hay tan ni mierda Me voy a morir 12% de vida No, espera, espera Tienes que resistirlo Tienes que resistir Yo doy la vida por ti Señor lobo Sonos muy gay, ¿no? Luego hay un problema Nada Sí ¿Qué pasó? Esto es un campo de golf Deca del carro ¿Qué? No, que me sé que se haya perdido el carro Luego esto es un campo de golf Sí Bueno chicos Ya llegamos acá A una cabaña Como saben Llegamos en el carro Y vamos a investigar Lo que hay en la cabaña ¡Uy! Hay una sierra Ahí no tengo espacio Marica ¿Habrá que eso sirve el resto? ¿Sí? Sí La aventó Es la cojo Esta mochila Es como muy mala, ¿no? ¿Por qué? Sí, sí Hay unas que son re buenas Sí Hay unas que traen mil cosas Esta es un poco basura Yo creo que voy a soltar No sé Tengo más fechas Voy a soltar esto Marica, este man está temblando una gorra Se va a morir Luego tiene muy poquita vida Tiene Me encuentro ¡Oh! Una nueva mochila Me la quedo yo Quita ese piro ¿Todo adueñado? ¿Quién? Yo ¿Qué? ¿Cómo hago para soltar la mochila? ¡Uf! Me desnude Los daños No No, quieto, quieto No me mate, no me mate ¿Qué pasa? Por favor, por favor Por favor, no me mate Ya Está en posición, Marica Está lo Está lo Está lo Uy, se ve re chistoso Se ve muy bien Esta mochila es la buena Sí, 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 sí ¿Puedo guardar dos mochilas? Oiga, sí ¿Qué le sirve? No sé Me da más perro Uy, ¿me va a dejar acá botado? Mucho animal ¿Cómo va a dejar a su miquito acá botado? Espéreme, equipo Espéreme Tenga paciencia No, espéreme Que hayan más cosas No hemos revisado todo Espéreme, espéreme La última cabaña Ya Listo Camine ¿Dónde está? A ver Demos un pasito A ver por el carro Para terminar esto Qué querida Lo está como un poco empanado A la izquierda hay algo, lobo Y está Y es bien grande Sí Es una ciudad Carro estallado Acá deben de dar varias cosas Tenemos que limpiar A A Bueno A Sí, pero Lobo ¿Quién? Sabes que acá se Se acaba, ¿no? Vení Te despedimos Te despedimos Acá, ¿no? Sí Ya Uy, me comió Ese pirón Uy Hay un problema ¿Dónde apareció? En la mía Bueno, chicos Bueno, bueno Bueno, yo creo que Esto ustedes lo van a ver En el próximo capítulo Como saben Lo vamos a subir Una vez por semana Pero bueno Like por tu Si les ha gustado Este primer capítulo Bastante chistoso Bueno Nos vemos en el próximo capítulo Tal vez ustedes lo vean Lo vean Lo vean Pues Pronto, ¿no? Nos veamos con Lobo acá Que ya está Haciendo las palabras Pero bueno Like por tu Si les ha gustado el video Y hasta la próxima Amigos Lobo, despídete Chata ¿Te va a chantar? Adiós